Wow, picas batallas de rap, el riquismo Mickey Mouse Contra Bugs 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 Si bienvenidos al show de este grandioso ratón Si hablamos de animación, ya soy el mejor redor No me nadarás con queso, por eso soy mucho más fuerte Me encuentras cuatro patas de conejo, tendrás suerte Dentro de Kingdom Hearts me llamarías Majestad En fantasía sentirías mi magia espectacular He sido un bosquetero como el mismo de Artagán Mientras tú tan solo vaqueas todo el día sin parar Soy un amante genial, pregúntale a Minnie Llevo estando en la cospida de este Steamboat Freddy ¿Y para qué es esta escopeta o calarme? Esa es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde ¿Qué hay de nuevo, viejo? Te noto un poco añejo Tus tiempos destrellados se te han quedado muy lejos Baja esos humos, te lo aconsejo Recuerda que tu boceto original también era un conejo Las escopetas no suelen hacerme daño Elmer lleva inquietándolo ya unos cuantos años Y Minnie no está mal, comparada a ti es la gloria Pero la precursora del judío ha sido mi novia No te escondas más, Mickey, sé que eres mi fan Desde que me fuiste con Michael Jordan en Space Jam Mejor vuélvete a animar a niños en Disneyland Porque el plan se te da peor que a Donald vocalizar Te estás burlando sobre un pato que renuncia mal Pero así la ortodonfía de Lucas debe ser bestial Vuelta con tu abuelita, sobo malicón Que amigo que por tenerte cobro de indemnización Yo tengo de mi lado a Spiderman y Darth Vader Y tú a quien tienes, aparte de a Brendan Fraser El más presente en los regalos de Santa Claus Soy mis camus que me quemas ¿Por qué te haces el duro, tío? Ni te molestes Solo eres un tentempiante en los ojos de Silvestre Yo soy lo mejor de la Warner Bros Me río más de tu flu que con tu lignancia Soy un bad buddy cartoon, aunque no soy peor que tú Pero antes que el auto-tune, prefiero a los lunis He vencido a este rato, todos han sido testigos Este ruedo se acabó, eso es todo, amigos ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Todos han sido testigos Muy eficaz pataca de la delfriki-kiri-kiri Elfriki-kiri-kiri-kiri-kismo Elfriki-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-kiri-